Si señor, esta noche queremos adorarnos Porque nacimos y vivimos para adorarte Porque el Padre tal es alzador de boca que le adore Y los que le adoran es necesario que le adoran en espíritu Y esta noche yo quiero adorarte Adorarte, adorarte Y esta noche yo quiero adorarte Adorarte, adorarte Quiero estar cerca de ti, Señor Quiero llenar mi corazón, Señor Y sentirte más profundo de mi alma Y sentirte muy dentro de mi corazón Y sentirte muy dentro de mi corazón, Señor Si Espíritu Santo queremos adorarte esta noche Para esto nacimos para adorarte Para bendecirte, Señor Con todo nuestro corazón, Señor Quiero adorarte, Señor Derramar mi corazón, Señor Derramar mi corazón y mi vida delante de mis pies Gracias, Señor Gracias, Jesús Quiero adorarte, Señor Quiero adorarte, adorarte, adorarte Y sentirte muy dentro de mi corazón Y sentirte más profundo de mi alma Y sentirte más profundo de mi corazón, Señor Y sentirte más profundo de mi corazón, Señor Y sentirte muy dentro de mi corazón Fíjoo Fíjoo Y sentirte muy dentro de mi corazón